Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar a hacer a Totoro. Totoro es el protagonista de la película de dibujos Mi vecino Totoro, una película japonesa del estudio Ghibli y es mi película de dibujos favorita. Si no la habéis visto os recomiendo que la veáis porque es fantástica. Vamos a empezar, vamos a necesitar para hacer a Totoro en nuestro telar, gomitas grises, gomitas blancas y gomitas negras. También vamos a necesitar un ganchito, el de metal o el de plástico, el que tengáis, y unas tijeras para hacerle luego los bigotes a Totoro. Bueno, y vamos a empezar haciendo las orejas de Totoro, las orejitas. A ver, voy a quitar todo esto de aquí. Vale, empezamos. El telar tiene que estar en posición de flecha, con la flechita para abajo. Vale, cogemos dos gomitas grises y las vamos a poner del primero al segundo de la derecha. Así, otras dos gomitas grises del segundo al tercero y dos más del tercero al cuarto. Ahí. Ahí. Y vamos a coger una gomita gris y la vamos a dar en el cuarto de la derecha tres vueltas. Una, dos y tres. Ahí. Y en el otro lado del telar, en el izquierdo, vamos a hacer la otra oreja igual que esta. Dos gomitas grises del primero al segundo, dos más del segundo al tercero y dos más del tercero al cuarto. Y en el cuarto cogemos una gomita gris y le damos tres vueltas. Una, dos y tres. Y ahora vamos a enlazar las gomitas de las orejas. Empezamos por cualquiera de los dos lados. Yo voy a empezar por el derecho. Apartamos la gomita a la que le hemos dado tres vueltas. Cogemos las dos que tenemos abajo, las sacamos y las ponemos en el tercero de la derecha. Cogemos las siguientes dos, las ponemos en el segundo y cogemos las siguientes dos y las ponemos en el primero. Todas para arriba. Así. Y ahora hacemos lo mismo en este lado. Apartamos la gomita que le hemos dado tres vueltas, cogemos las dos que tenemos abajo y enlazamos todo para arriba, como lo hemos hecho en el otro lado. Y ahora sacamos las orejas del telar. Para ello metemos el ganchito por aquí, así y estiramos para arriba, que salga toda la orejita. Y esto sería una oreja de Totoro. La sacamos del ganchillo sin ningún problema porque no se os va a soltar y la dejamos a un lado. Y hacemos lo mismo con la otra. Metemos el ganchito, estiramos y la sacamos. Así. Y la dejamos con la otra. Aquí. Ahora vamos a hacer estas partes de los lados de Totoro. Estas partes. Para ello vamos a necesitar también estos dos lados de telar, como hemos hecho con las orejas. Y vamos a coger dos gomitas grises y las vamos a poner hacia abajo cinco veces. Del primero al segundo. A ver que se me ha liado aquí esta. Del segundo al tercero. Del tercero al cuarto. Del cuarto al quinto. Y del quinto al sexto. Y ya lo tenemos puesto cinco veces. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y en el otro lado hacemos lo mismo, en el lado izquierdo del telar. Cogemos dos gomitas y la ponemos. Dos del primero al segundo. Dos del segundo al tercero. Dos más del tercero al cuarto. Otras dos gomitas del cuarto al quinto. Y otras dos del quinto al sexto. Y aquí en el sexto de la izquierda y en el sexto de la derecha vamos a coger una gomita gris y la vamos a dar solo una vuelta. Hacemos así y volvemos a meter. Que nos quede dada solo una vuelta. Y en el lado izquierdo lo mismo. Metemos una gomita gris y la damos solo una vuelta. Y enlazamos las partes de fuera de Totoro. Todo para arriba, igual que las orejas. Empiezo por aquí. Aparto la gomita la ha quedado solo una vuelta. Con cuidado de que no se nos salga de esa gomita ponemos el dedo. Y sacamos las dos que tenemos abajo. Y las colocamos arriba. Y así ya hasta arriba. Cogiendo las dos de abajo y poniéndolas arriba. Así. Las siguientes dos. Y las últimas dos de este lado, arriba. Y hacemos lo mismo en el lado izquierdo. Apartamos la gomita la que le hemos dado una vuelta. A ver. Con cuidado de que no se nos salga poniendo el dedo. Sacamos las dos que tenemos abajo. Y ya seguimos hasta arriba. Así. Y una vez más. Arriba. Y las sacamos igual que las orejas. Metiendo el ganchito por un lado. Y estiramos. Sale entero. Y lo dejamos donde tenemos las orejas. En un ladito no se va a soltar. Lo dejamos ahí aparte. Y esta parte lo mismo. Tiramos. Y la dejamos en un ladito con las orejas. Y la otra parte. Ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es la cola de Totoro. Para la cola de Totoro, la vamos a hacer en el lado derecho del telar. Vamos a coger gomitas grises, dos. Y las vamos a poner del primero al segundo de la derecha. Otras dos, del segundo al tercero. Y otras dos grises del tercero al cuarto. Ahí. Ahora vamos a coger otras dos grises y las vamos a poner. Del cuarto de la derecha al quinto del medio. Del cuarto de la derecha al quinto del medio. Ahí puestas. Y cogemos otras dos grises y las vamos a poner del tercero de la derecha al cuarto del medio. De aquí a aquí. Y vamos a cerrar aquí. Poniendo otras dos gomitas grises del cuarto al quinto del medio. Ahí. Y aquí en el quinto del medio vamos a poner una gomita gris dada tres vueltas. La metimos en el quinto del medio. Y la damos tres vueltas. Dos. Uy, se ha sueltado. A ver. Una. Dos. Y tres. Y la dejamos ahí enroscadita. A ver que se me ha quedado un poco... Ahí. Vale. Y vamos a empezar a enlazar la colita. Empezamos. Cogiendo las dos primeras gomitas, que serán estas dos que van al cuarto del medio. La cogemos por la gomita a la que le hemos dado tres vueltas. Las dos. Las sacamos con cuidado. Y las llevamos al de arriba. Ahora cogemos estas dos, que son las que van al tercero de la derecha. Las cogemos y las llevamos al tercero de la derecha. Ahora cogemos estas dos por el quinto del medio. Las sacamos y las llevamos al cuarto de la derecha. Y ahora ya hacemos todo esto para arriba. Metemos por el cuarto de la derecha, apartamos las gomitas y pasamos al tercero. Metemos por todas estas, cogemos las dos de abajo y las pasamos al segundo. Y metemos por esta y las pasamos al primero. Y esto sería la cola de Totoro. Vamos a sacarla, como hemos hecho con las anteriores partes, solo metiendo el ganchito por aquí y tirando. Ahí. Y así nos quedaría la colita de Totoro. A ver. Ahí. La sacamos del ganchito y la dejamos con las demás partes. Ahora ya vamos a empezar a hacer la cara y el cuerpo de Totoro. El telar sigue estando en esta posición, en posición de flecha. Y vamos a coger dos gomitas grises y las ponemos del primero del medio al primero de la derecha. Otras dos gomitas grises del primero al segundo de la derecha. Dos más del segundo al tercero de la derecha. Y dos más del tercero al cuarto de la derecha. Y ahora vamos a coger mi otro color. Mi otro color es blanco. Y vamos a poner dos gomitas blancas en cada clavija cuatro veces. Así que cogemos dos gomas blancas, las ponemos del cuarto al quinto. Otras dos gomas blancas, del quinto al sexto. Otras dos del sexto al séptimo. Y dos más del séptimo al octavo de la derecha. Y del octavo al noveno de la derecha vamos a poner tres gomitas grises. Grises tres, las ponemos en el octavo de la derecha y las llevamos al noveno. Y tenemos que repetir este proceso en el lado izquierdo. Empezamos cogiendo dos gomitas grises de nuevo y poniéndolas del primero al primero del medio al primero de la izquierda. Bueno, dos gomitas grises del primero al segundo de la izquierda. Otras dos del segundo al tercero. Otras dos del tercero al cuarto. Y ahora nos toca gomitas blancas como en este lado. Cogemos dos gomitas blancas y las ponemos del cuarto al quinto de la izquierda. Otras dos del quinto al sexto. Dos más del sexto al séptimo. Y dos más del séptimo al octavo. Y ahora, como hemos hecho en el lado derecho, tenemos que poner tres gomitas grises. Cogemos las tres y las ponemos del octavo de la izquierda al noveno. Y ya tendremos hecho en los dos lados lo mismo. ¿Veis? Y ya quedando así. Ahora vamos a seguir haciendo la parte del medio. Para la parte del medio vamos a empezar cogiendo dos gomitas grises y las vamos a poner del primero al segundo del medio. Otras dos del segundo al tercero del medio. Y otras dos más del tercero al cuarto. Y ahora vamos a poner dos gomitas blancas cinco veces. Cogemos las dos gomitas blancas y las ponemos del cuarto al quinto del medio. Otras dos del quinto al sexto del medio. Dos más del sexto al séptimo. Dos más del séptimo. Uno al octavo y dos más del octavo al noveno. Ahí. Que nos quede la parte del medio así. Ahora vamos a coger una gomita gris y la vamos a poner del octavo de la derecha al noveno del medio. A ver, creo que es tres, seis, sí, el octavo, al noveno, sí, del octavo de la derecha al noveno del medio. Y otra gomita gris del octavo de la izquierda al noveno del medio. Ahí. Y ahora vamos a colocar la cola. Cogemos la cola, que la hemos dejado a un lado, metemos el ganchito por los extremos y la vamos a colocar aquí en el noveno del medio. A ver, ahí, aquí, en el noveno del medio. Abrimos con el ganchito y con paciencia metemos la cola en el noveno del medio. Ahí. Bien metida. Y bajamos la colita para abajo. Ahí, que nos quede así. Ahora vamos a colocar las orejitas de Totoro. Cogemos una orejita, metemos el ganchito por los extremos y vamos a colocar una en el primero de la derecha y una en el primero de la izquierda. A ver, lo mismo que con la cola, abrimos con el ganchito y colocamos la orejita derecha en el primero de la derecha. Y la ponemos así, un poquito para arriba. Así. Y ahora la otra orejita la ponemos en el primero de la izquierda. Cogemos por los extremos, metemos el ganchito y la ponemos en el primero de la izquierda. Ahí. Que nos quede ahí colocadita. Y esto nos tiene que ir quedando ya así. Y ahora vamos a seguir poniendo una gomita blanca en los finales. Para hacer los piececitos de Totoro. Estos que veis aquí. Así que vamos a poner una gomita blanca en el noveno de la derecha. Llevo de la izquierda. Dada tres vueltas. Dos y tres. Y ahora sí, una gomita blanca en el noveno de la derecha. Dada también tres vueltas. La ponemos aquí. Una. A ver. Una. Dos. Y tres. Ahí. Dejamos esto así. Y ahora vamos a hacer los ojos de Totoro. Para los ojos de Totoro vamos a utilizar el ganchito. Y vamos a coger una gomita blanca, una negra y una blanca para hacer un ojo. Cogemos una gomita blanca. La damos tres vueltas en el ganchillo. Dos y tres. La dejamos aquí. Cogemos una gomita negra y la damos también tres vueltas. Una. Dos. Y tres. La dejamos junto a la blanca y cogemos la otra gomita blanca y hacemos lo mismo. Tres vueltas. Una. Dos. Y tres. La dejamos aquí y la juntamos con la negra y con la blanca. Ahí. Y esto sería un ojo de Totoro. Vamos a hacer el otro aquí igual. Con una gomita blanca, una negra y una blanca. Cogemos la blanca y la damos tres vueltas en el ganchillo. Una, dos y tres. La dejamos aquí. Cogemos la negra y la damos tres vueltas. Una, dos y tres. Contamos y cogemos la blanca que nos queda y la damos también tres vueltas. Una, dos y tres. Y los dos ojos los tenemos que pasar a una gomita del color del cuerpo de Totoro. El mío es gris. Coge una goma gris, engancho en el ganchillo y voy pasando los ojitos. Paso la blanca, la negra y la blanca. Ya tengo uno pasado y ahora paso el otro. Blanca, la negra y la blanca. Una vez los tengamos pasados, cogemos el telar y vamos a colocar los ojos del segundo de la izquierda y el segundo de la derecha. Agarramos de los extremos de la gomita gris, estiramos y ponemos del segundo de la derecha al segundo de la izquierda. Y ahí separamos bien los ojitos, que queden bien separados. Para cada lado. Separarlos bien porque ahora la gomita gris del medio, nos quedan dos gomitas grises. Entonces, tenemos que coger, meter el ganchillo por la mitad y colocar la gomita gris de arriba en el segundo del medio. Ahí metida. Y ahora ya ponemos bien los ojitos. A ver, que nos quede esto así. Vamos a seguir colocando estas partes de Totoro, las que hemos hecho al principio. Y las vamos a poner del tercero de la derecha al octavo. Sí, del tercero al octavo de la derecha. Cogemos la parte, la metemos, el ganchito por los extremos, abrimos y esto lo colocamos en el tercero de la derecha. Ahí colocado. Y la gomita, a la que le hemos dado solo una vuelta, nos quedará aquí, es esta, la veis, esta. Tenemos que estirarla hasta el octavo de la derecha. Así que, agarramos el telar para que no se nos mueva, estiramos de esa gomita y la llevamos hasta el octavo de la derecha. Y esto que nos quede bien por el lado. Y hacemos lo mismo con la otra parte. La cogemos, metemos el ganchito por los extremos y la colocamos en el tercero de la izquierda, aquí. Abrimos bien, la colocamos en el tercero de la izquierda, sacamos ganchito, cogemos la gomita, que es esta, la que queda abajo, a la que le hemos dado solo una vuelta, la agarramos y la llevamos al octavo de la izquierda. Voy a bajar esta gomita y la ponemos ahí. Y esto también, que nos quede bien, por el lado. Así. Seguimos. Vamos a seguir poniendo gomitas para enlazar esto y que no se nos abra luego. Vamos a poner una gomita gris del primero de la izquierda al primero de la derecha. Otra gomita gris en forma de triángulo debajo de los ojos. Del tercero de la izquierda al tercero del medio y al tercero de la derecha. Y ahora vamos a poner para abajo cinco triángulos blancos. Vamos a ver, del cuarto de la izquierda al cuarto del medio y al cuarto de la derecha. Otra gomita blanca. Ahora blancas. Un triángulo gris y uno blanco. La ponemos del quinto de la izquierda al quinto del medio y al quinto de la derecha. Otra gomita blanca. Del sexto de la izquierda al sexto del medio y al sexto de la derecha. Otra blanca del séptimo de la izquierda al séptimo del medio y al séptimo de la derecha. Y otra blanca más del octavo de la izquierda al octavo del medio y al octavo de la derecha. Y ahora solo nos queda hacer la nariz de Totoro. Para la nariz de Totoro cogemos una goma negra. La damos tres vueltas en nuestro ganchillo. Una, dos y tres. La dejamos aquí y la vamos a pasar a una gomita del color del cuerpo de Totoro. El mío es gris. Así que cojo una gomita gris, paso la nariz a la gomita gris, suelto y la vamos a poner en el mismo sitio donde están los ojos. Del segundo de la izquierda al segundo de la derecha. Estiramos de los extremos y la ponemos del segundo de la izquierda al segundo de la derecha. A ver si entra. Ahí. Y con el ganchito, a ver, que lo veáis bien, bajáis la gomita gris por debajo de los ojos, así que no se quede encima. A ver esta. Ahí, que no se quede muy encima. Y la nariz la colocáis bien en el centro. Y ya tendríamos hecho a Totoro. Ahora solo nos falta enlazarlo. Es muy fácil el salir todas las filas hacia arriba. Y cuando lo saquemos vamos a ponerle los bigotes. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por donde tenemos la colita. Y vamos a coger estas dos, que son las que van a la izquierda, por en medio de la cola. No solo una. Una de las gomitas. Hemos puesto una para la izquierda y otra para la derecha. Pues cogemos la que va para la izquierda. A ver si la cojo. Sí. La cogemos y la llevamos a la izquierda. Y cogemos la gomita, que va a la derecha. Y la llevamos a la derecha. Aquí. Ahora vamos a seguir ya toda la fila del medio, hasta llegar arriba del todo. Bien, empezamos por aquí también, por la cola. Cogemos las dos blancas que tenemos abajo, las sacamos y arriba. Todos acogiendo las dos gomitas de abajo y llevándolas al de arriba. Es muy fácil enlazar esta figurita. Porque solo es salir una línea recta. Cogemos las dos siguientes. Arriba. Ahí. Las dos siguientes. Arriba. Dos grises. A ver que se me ha abierto y se me han... Se ha salido. Voy a intentar metirlas. Uf. Se me ha soltado. Vamos a ver ahora como lo arreglo. A ver. Estas. Voy a bajar las grises para abajo. Estas las voy a meter en este de aquí. Y voy a intentar coger... A ver. Voy a sacar esto con el ganchito. Y con otro ganchito me voy a ayudar a coger las dos grises que se me han soltado y a ponerlas en este de aquí. Hay que tener soluciones para todo porque no sabéis nunca cuándo se te va a destrozar la figurita. Así que, bueno. Vuelvo a meter todas estas blancas en su sitio. Perdonad, ha sido un fallito. Ahí. Y ya podemos seguir haciendo Totoro. Cogemos las dos grises siguientes. Las sacamos y las ponemos en el de arriba. Cogemos las dos que pasan por el centro de los ojos y de la nariz y las ponemos en el de arriba. Y aquí vamos a meter la nariz bien en el centro. A ver. Abrimos estas grises para arriba. Y ponemos la nariz en el centro de las grises. Que quede metidita en el centro. Os ayudáis del ganchito. Y la dejáis ahí bien puesta en el centro. ¿Veis? Y seguimos por aquí. Apartamos la gomita esta de los ojos. Cogemos las dos que van en el primero del medio. Y las ponemos en el primero del medio. Y ya tendremos la fila del medio hecha. Aunque casi se nos desarma Totoro. Pero lo hemos podido solucionar. Vale. Y ahora vamos a seguir mismamente por el lado izquierdo. Aunque lo podéis hacer también por el lado derecho porque se hace igual. Ahora empezamos por abajo. Apartamos la gomita. La que le hemos dado tres vueltas blanca. A ver. Si no lo desarmonte otra vez. Apartamos bien. También cogemos las tres grises que tendremos abajo. Sacamos con cuidado. Y las llevamos a el de arriba. Así. Y seguimos todo para arriba. Metemos por aquí. Y cogemos las dos blancas que tenemos abajo. Estiramos con cuidado que hay muchas gomitas. Y las ponemos en el de arriba. Apartamos la gomita del triángulo. Cogemos las dos siguientes. Y el de arriba. Ahí. Apartamos la gomita del triángulo. Dos blancas de abajo. Arriba. Apartamos esta. Cogemos las dos de abajo. Y las llevamos arriba. Apartamos esta. Cogemos las dos de abajo. Y las llevamos arriba. Apartamos esta. Cogemos las dos grises de abajo. Tiramos. Y arriba. Apartamos la gomita de la nariz y de los ojos. Cogemos las dos que nos quedan abajo. Las sacamos con cuidado. Y las ponemos en el primero de la izquierda. Y ahora vamos a coger estas dos que son las que van. Estas dos. Las que van al primero del medio. Las cogemos por en medio de todas estas. Estiramos con cuidadito. Ahí. Y las colocamos en el primero del medio. Y ya tendremos hecha la fila de la izquierda. Ya solo nos queda la de la derecha. Que es hacer lo mismo. Pero en el lado derecho. A ver. Empezamos. Lo mismo. Por abajo. Apartando la gomita blanca. La que le hemos dado tres vueltas. Cogiendo las tres grises. Sacándolas con cuidado. Y llevándolas para arriba. A ver. Se me quedó ahí una enganchada. Vale. A ver si entra. Vale. Y como antes. Todo para arriba. ¿Vale? Cogemos siempre las dos que tengamos abajo. Y apartamos las gomitas de los triángulos. Si os queda alguna tensa. Como esta a mi. Metéis por aquí. Hacéis así. Y se quita la tensión. A ver. Aparto esta gomita del triángulo. Cojo las dos blancas. Las saco. Y al de arriba. Aparto esta. Cojo las dos blancas. Arriba. Aparto. Cojo. Arriba. Aparto. Cojo las dos grises. Y las llevo. A ver. Bajar gomitas. Si veis que no os caben. Las bajáis un poquito para abajo. Y ya os cabrán. Y seguimos apartando. Listo. Cojiendo las dos de abajo. Las colocamos. Al lado de los ojos. Apartamos la de los ojos y la de la nariz. Sacamos. Y la ponemos en el primero de la derecha. Y ahora solo nos queda coger esta. Que es la que va al primero del medio. La cogemos por aquí por el medio de todas estas. La sacamos con mucho cuidado. Que hay muchas gomas puestas. Y la ponemos en el primero. Y ya tendremos a Totoro pues enlazado. Ahora solo nos falta ponerle la gomita del cierre. Cogemos una gomita del color de vuestro Totoro. Metemos el ganchillo por el primero del medio. Aseguraos de coger todas las gomitas. Lo sacamos por el lado. Y enganchamos la gomita gris. La pasamos. A ver. Por el medio de todas. Y vamos a anudar. A ver. Se me ha quedado esto para abajo. Ahora. Para anudar ya sabéis metemos la primera. Por dentro de la segunda. Y estiráis bien para que quede un nudo bien fuerte. Despacito para que no se rompa. Y os pegue un latigazo. Que a mí me ha pasado muchas veces. Así que despacito. Pero que quede el nudo bien fuerte. Apretando todas las gomitas. Ahí. Y ya tendremos hecho a Totoro. Solo nos faltan los bigotes que se los pondremos ahora. Vamos a sacarlo. Lo podéis hacer perfectamente. Tirando. Pero yo como siempre lo voy a hacer con el ganchito. Por asegurarme de que no se me parta nada. Así que yo voy a empezar por aquí arriba. Sacando todo. Mi Totoro. Así. Poquito a poco. Así. Todas las gomitas. Lo sacáis. De alterar. A ver. Uff. Me he quedado aquí estas enganchadas. Bueno. Cerremos. Así. Yo saco una de la izquierda. Una de la derecha. Y las del medio. Así voy sacando todas. De los tres lados. Una vez. Así. Sacamos las patitas. Mi Totoro. Y la cola. Vale. Ya está. Lo damos la vuelta. Y ahora solo falta pues colocarlo. Colocarlo bien. Así estiramos un poquito de arriba. Las orejitas. Las ponéis. Esto bien puesto. Para arriba. Que se os queden en punta. Los ojitos quedarán bien. Esto también. Queda muy bien ya. Nada más sacarlo. Lo único que hay que hacer es apretar de atrás. Para que no salga la naricita que nos ha quedado ahí atrás. Así que apretamos de atrás. Y sacamos la naricita de Totoro. Son tres gomitas negras. Una gomita negra de tres vueltas mejor dicho. Ahí están. Pues la ponemos bien. Yo la cojo así con el ganchito. Y la dejo aquí en el centro. Los ojos ya están bien puestos. Ha quedado bastante bien nada más sacarlo. Así que me gusta así. Y ahora os voy a enseñar a ponerle los dos. Los bigotitos. Como este. Si se los queréis poner. Si no se los queréis poner. Pues lo dejáis así. Vale. Bueno. A ver. Para ponerle los bigotes. Tenemos que dar la vuelta a Totoro. Y por aquí. Vale. A ver. Bajando de la oreja. Nos quedará esta gomita. Pues las dos siguientes. Hay que meter el ganchillo por esas dos. Ahí. ¿Veis? Estas dos. Vale. Cogemos dos gomitas negras. A ver. El color que le queráis poner los bigotes. Que no tiene por qué ser del mismo color que lo hago yo. Las enganchamos. Las pasamos por entre las grises. Vale. Se me ha enganchado una grisa ahí que no es. Tiramos. Y cogemos el otro extremo de las negras. A ver. Que se me ha soltado una. Ahora sí. Cogemos el otro extremo de las negras y anudamos. Pasamos las dos de adelante por dentro de las dos de atrás. Y hacemos un nudito. Ahí. Apretamos un poquito y hacemos un nudito. Y esto lo dejamos aquí. Ahora lo cortaremos. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Vale. A ver. Esta gomita del cierre ahora la quitaremos para que no se nos estorbe. A ver. Bajando las orejas nos quedarán estas dos. Y cogeremos estas de aquí. Dos gomitas. A ver. Metemos el ganchito por aquí. Cogemos otras dos negras. Y las pasamos por en medio de las grises. Así es. Ahí. Enganchamos el otro extremo de las negras. Y hacemos lo mismo que en el otro lado. Un nudito. Pasando. Las dos primeras por en medio de las dos segundas. Abrimos las dos segundas. Y metemos las dos primeras por en medio. Ahí. Y hacemos un nudito como en el otro lado. Que se mira por aquí. Por este ladito. Ahí. ¿Veis? Quedan así los bigotitos. Y ahora pues los vamos a cortar con las tijeras. Estiramos de los bigotitos. Ahí que quede el nudo bien fuerte. Cogemos las tijeras. Con mucho cuidado. Si sois pequeñitos que os ayuden vuestros papás. ¿Vale? Para que no os cortéis. Cogeis y cortáis por aquí. Hacéis un corte. Y en el otro lado lo mismo. Metéis por los dos circulitos. Y cortáis las gomitas. Os quedarán cuatro bigotes. Pero Totoro solo tiene tres. En cada lado. Así que hay que cortar uno. Cogeis uno. El que más rabia os dé. Y le cortáis. ¿Vale? Con mucho cuidadito. Como os he dicho. Nos vayáis a cortar. Y del otro lado lo mismo. Cogemos uno. Cualquiera. Y le cortamos. Y ya tendremos tres bigotitos en cada lado. A ver. Mirad. Uno, dos y tres. Y uno, dos y tres. Ya lo tenemos. Ya tenemos a Totoro. Ahora. La gomita del cierre. ¿Que no la queréis? ¿No le queréis colgar o lo que sea? Pues mirad. Cogeis por aquí. Metéis por cualquier parte de lo gris. Cogeis la gomita del cierre. La engancháis con el ganchito. Y tiráis hacia abajo. Y vais escondiéndola por la parte esta de fuera de Totoro. Metéis por aquí. Volvéis a coger la gomita del cierre. La pasáis. Y ya quedará así. Escondidita. ¿Veis? Y dais la vuelta. Y ya lo tendremos. Espero que os haya gustado Totoro. Os recomiendo mucho que veáis la película porque os va a encantar. Se llama Mi vecino Totoro. Suscribiros a mi canal para más vídeos. Comentadlo. Compartidlo. Dadle un me gusta si os ha gustado. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Muchos besos. Muchas gracias. Y saludos.